Cuando recuerdo mi niñez Y yo qué haré cuando tú no estés Te llevaré siempre en mi ser Haré un cielo para ti Con mil estrellas y un violín Que tocará nuestra canción Y llenará de paz tu corazón Y te amaré aunque tú no estés Te llevaré siempre en mi ser Y sentiré Te sentiré en la brisa del amanecer Y volveré Abrazado a la luna Para sentarme a tus pies Madre 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 Gracias por ver el video.